¡Hola Géminis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 18 de junio de 2018 y ya sabes que como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Puedes encontrarlo dentro de nuestro canal o esperarte hasta el final de este vídeo que cuando se termine tu predicción para hoy verás aparecer un cuadrado en el centro de la pantalla que te conducirá hasta allí haciendo clic. Además muchísimas felicidades para todos aquellos geminianos o geminianas que cumpláis años hoy. Ya sabéis que en la caja de descripción tenéis vuestro enlace para vuestro día de cumpleaños. La situación que puedas estar viviendo hoy te hará que te sientas muy inspirado o inspirada y con una mayor fuerza de voluntad para hacer lo que desde hace tiempo deberías haber hecho. Nada de recuerdos tristes y nada de venirse abajo. Ayuda a quienes puedas pero no comprometas tu estabilidad emocional ni económica. Disfruta lo que la vida te está ofreciendo y no traigas a tu mente ese tipo de pensamientos que en vez de ayudarte solamente te causan inquietudes y ansiedades. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el área de la salud en tu horóscopo está muy bien aspectada. Te envuelve un aura positiva de mejoramiento corporal que te ayudará notablemente a regenerar tejidos. Si has sufrido algún tipo de accidente, quemadura o lesión en la piel. Tu periodo de restablecimiento está muy cerca y tu actitud ante la vida está transformándose. En el ámbito del trabajo se te presentan dos opciones. Si tienes trabajo sigue con lo que estás haciendo ya que vas muy bien. Si no tienes empleo o estás pensando en cambiarte a uno mejor pagado o con horarios de trabajo más flexibles, revisa de arriba abajo las secciones de clasificados en la prensa o en internet y trázate un plan concreto para encontrarlo cuanto antes. Y realmente así será. En el ámbito de la economía vas a tener frente a ti varias posibilidades y ofertas de dinero. Considera las diferentes alternativas que se te presentan y no tomes partido por ninguna hasta no haber consultado con expertos en finanzas o personas cuya experiencia en negocios similares sea confiable. Confía en tu experiencia y en tu estupenda intuición geminiana que está muy desarrollada. En el ámbito del amor reaccionarás positivamente ante lo inesperado puesto que hoy es un día para las reconciliaciones, las soluciones amorosas y las buenas intenciones. No te compliques la existencia pensando en lo que pudo haber sido y lamentablemente no fue. Recuerda que este es el ciclo que procede al final de tu etapa de cumpleaños que ya se está acabando en unos días y por lo tanto el amor se vuelca hacia ti en un tono intenso y apasionado ya que cada vez que cumplimos años todo se renueva y todo cambia. Por eso de ahí la pasión y la intensidad. Si tienes pareja felicidades porque te unirás muchísimo más y dejaréis atrás las diferencias. Si estás soltero o soltera descubrirás a quien comparten muchos intereses contigo ya sean amistades o pretendientes interesantes. En cuanto a tu nivel de energía hoy estará muy alto y muy elevado lo cual te permitirá hacer muchísimas cosas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las sugerencias que recibes de personas más expertas que tú que pueden ayudarte en tus proyectos así que escúchalas con atención. En negativo lo que tienes que evitar es confundir sentimientos y emociones con premoniciones e intuiciones. Como eres un signo muy sensitivo muchas veces confundes la realidad con las sensaciones y a veces hace que vayas un paso por delante de las cosas pero no te preocupes porque está todo perfecto no es desconfianza ni nada por el estilo. También cuidado con confiar tu dinero a personas que llegan con esquemas para hacerte rico de la noche a la mañana o con negocios del siglo y vamos que es algo como totalmente fabuloso ¿no? Entonces intenta desconfiar o por lo menos exige garantías que es lo lógico. Si lo deseas ya sabes que puedes dejarme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o qué intenciones tienes para tu día para que así yo pueda enviarte un empujoncito extra de energía que siempre viene bien. Vamos ahora con las compatibilidades para ti ya sabes tres signos y tres capacidades que puedes potenciar. En primer lugar con el signo de Tauro tienes intelecto tienes situación de intelectualidad puedes hablar combinar aficiones además tener momentos de diversión de risas puede ser muy interesante. En segundo lugar con Libra con Libra tienes como hace honor a su signo equilibrio si estás muy alterado hoy Géminis o tienes muchas cosas que hacer quedar con algún Libra o hablar con algún Libra seguro que te calma seguro que te aporta paz. Y en tercer lugar tienes muy buena combinación con el signo de Acuario con el que hoy puedes tener risas aseguradas y mucho ingenio entre que tú ya de por sí eres muy ingenioso o ingeniosa y Acuario también lo es eso puede ser increíble. Si trabajas con alguien de ese signo seguro que se os ocurren cosas nuevas para mejorar la eficiencia en el trabajo. En negativo puedes tener algún tipo de discrepancia o discusión con el signo de Capricornio pero no olvides que solamente por hoy ya que mañana cambian por completo los signos de tus compatibilidades. Por eso te digo siempre que compruebes que estás bien suscrito o suscrita al canal haciendo clic en el botón de suscribir y que tengas activado el símbolo de la campanita porque así mañana te enterarás antes que nadie de cómo va a ser tu día y así no tienes que esperar en absoluto. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo puedas saber a ciencia cierta que estás en el camino adecuado para conseguir tus sueños. Disfruta de tu día Géminis que será maravilloso. ¡Hasta mañana!